Hare Krishna, buenas tardes, ¿cómo están todos? Entonces, siguiendo este ciclo de estudio dirigido del Bhagavad Gita tal como es, vamos a leer, se está comenzando otra vez a leer el Bhagavad Gita desde el comienzo, valga la redundancia, vamos a leer el capítulo primero, el texto número 11 del Bhagavad Gita, gracias a quienes hacen posible este espacio de encuentro, y gracias a cualquiera de ustedes que ahora mismo o en diferido se tome su tiempo para escuchar nuestras reflexiones respecto del Bhagavad Gita tal como es. Entonces leemos el Bhagavad Gita, hacemos la invocación, Bhagavad Gita tal como es, capítulo primero, texto número 11. Yatavagam avastita bishmamm evavika virakshantu, bhavantasarva evahi, ayanesu cha sarvesu, Yatavagam avastita bishmamm evavirakshantu, bhavantasarva evahi, Dice Durudan, Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Repetimos, todos ustedes, dice Durudan, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma, significado por Sila Prabhupada. Después de elogiar el valor de Bhishma, Durudan consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishmadeva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea, y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Durudan veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra, cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia al hallarse desamparada, mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, al afecto, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma, dice Durudan. Yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, por cuya gracia infinita, un mudo puede volverse un olocuente orador, un cojo puede cruzar montañas, y hasta un ciego puede ver los luminares del cielo. Bien, mi nombre es Muktin Addas. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Tigre, en Buenos Aires, Argentina. Y en este horario, justo estamos cerca de una avenida, así que van a pasar muchos camiones y colectivos, y va a haber mucho ruido, y algunos se van a tocar bocina. Así que, por favor, les pido que sepan disimular esas molestias. Aquí hay varios puntos a considerar. Y uno de ellos es el contexto, el contexto de la batalla de Kurukshetra. Se menciona que hay una mujer, la esposa de Arjuna, que se llama Draupadi, quien fue tratada de ser desnudada, dice, fue forzada a desnudarse. No lograron semejante barbaridad, pero sí trataron de humillarla en una asamblea, era una asamblea pública, y trataron de humillarla. Y eso le valió a casi todos los presentes en estos ejércitos, le valió la posterior muerte. Los caballeros presentes ahí, que vieron ese acto de humillación, se juraron que ninguno de los que guardó silencio, se juraron que ninguno de los que guardó silencio en ese momento tan oscuro, sobreviviría en el futuro. Así que esta batalla está resultando ser el cobro de ese intento de humillación a Draupadi, a esta princesa reina. Eso por un lado. Así que cuando Draupadi fue tratada de humillar por los primos de su esposo, Draupadi le pidió, le imploró, ella es una mujer muy valiente y muy fuerte, pero frente a guerreros, ahora pasan aviones también, frente a guerreros entrenados para las artes militares, ella prácticamente no tenía posibilidad de ganar. O sea, más que decirle cosas fuertes, no podía decir nada. Y estos guerreros estaban muy envalentonados y se creyeron con derecho a desnudar a esta princesa en público. Así que ella, ya que estaba en público, le pidió a los mayores de la asamblea, a Drona y a Bhishma, al abuelo, les pidió que intervengan para que esta gran ofensa no sea cumplida, bueno, no se realice. Ellos callaron, simplemente callaron, pusieron cara de, yo no estoy acá, yo no tengo nada que ver, no dijeron nada, avalando de alguna manera la barbaridad que estaban haciendo en ese momento Durudan y los hermanos de Durudan en general. En particular, el hermano de Durudan, que estaba intentando desnudar a Draupadi, era Dushoshan. Ellos, bueno, no lograron hacerlo, porque Draupadi inicialmente trató de resistir, el tironeo, el abuso de Durudan, con sus propias fuerzas, no lo logró. Posteriormente trató de recurrir a las autoridades presentes, a Bhishma y a Dronacharya, que eran los maestros de todos esos guerreros que estaban ahí. Uno era el tío abuelo de todos y otro era el maestro de armas de todos. Y ella no encontró eco en ese pedido de auxilio. Y al final se convenció de que nadie más podía ayudarla que el Señor. Así que dejó de ofrecer resistencia al malvado Dushoshan, al insolente Dushoshan, y se entregó a Krishna y dijo, Krishna, si este es mi destino, si vos crees que este sea mi destino, yo estoy en tus manos. Pero si, no soy más que una marioneta en tus manos. Lo que tenga que ser será lo que vos quieras. Yo soy un alma rendida a ti. Y como Draupadi se rindió, Krishna, sabemos, se manifestó, extrañamente, extrañamente se encarnó en la ropa de Draupadi, en su sari. Así que Dushoshan siguió sacando sari y sacando sari y sacando sari y no se acababa nunca, no se terminaba el sari, era como una especie de, un sari eterno, como es el Señor. Bien, eso pasó. Y por haber, solo por haber intentado eso, estas personas, todas estas personas tuvieron que morir en la batalla de Kurukshetra. Es una de las razones disparadoras de esta gran batalla. Podemos preguntar, ¿por qué si el abuelo Bhishma era el tío abuelo de todos y Dronacharya era el maestro de todos, ¿por qué ellos no intervinieron? ¿Eran malos también? Si todos los tenían a ellos como grandes autoridades. El asunto es que ellos estaban comprometidos. Ya eran personas muy mayores, y estaban comprometidos con las comodidades que se les estaba ofreciendo en el palacio de Dhritarastra, en el palacio real de la familia de los Kurukshetra. Ellos sabían que si detenían a Dushoshan, iban a ser también rechazados como, bueno, no andar a vivir a otro lado, los iban a expulsar de las comodidades del reino. Como estaban expulsando en ese momento también, como igual que estaban expulsando a los Pandavas. Así que ellos midieron la situación y tomaron una decisión totalmente egoísta, en contra de el Dharma. Privilegiaron su comodidad, privilegiaron su bienestar contra la realización de la justicia. Así que por haber callado en ese momento y haber avalado esta ofensa, ellos también cayeron dentro de la maldición, dentro de la muerte segura en un futuro cercano, en vistas de que participaron en una gran ofensa a una mujer. Eso por un lado. Bien, esa es la circunstancia como este primer capítulo básicamente habla de, es como una especie de puente entre las enseñanzas del Bhagavad Gita y los sucesos del Mahabharata. Así que no está Krishna hablando directamente, acá vemos cómo habla Duryodhana, no está dando ninguna enseñanza, aunque sí podemos aprender algunas cosas de lo que dijo Duryodhana. Así que ese es el contexto del Mahabharata y por qué Vishmadeva y Dronacharya estaban ahí comprometidos. y nosotros debemos aprender de esto que a veces los compromisos políticos pueden resultar en cuando son llevados compromisos cuando son con un interés personal pueden arrastrarnos a situaciones que son totalmente desventajosas o totalmente adhármicas inclusive, totalmente pecaminosas. Por haber callado en esa asamblea ellos pelearon no del lado de los Pandavas lo cual sabemos hubiera sido su deseo del lado de Krishna sino que tuvieron que pelear del lado opuesto del bando opuesto a los Pandavas del lado de los Kurus del bando de los malos vamos a decir por supuesto un chatria un guerrero cumple con su deber también inclusive estando del bando de los malos una de las cosas que es interesante también es que podemos dudar de la entereza de la de la de la de la bonomía del del buen hacer de la buena conducta de Duridan de hecho este tenemos que dudar o sea no era una persona buena era muy envidiosa muy muy este tramposa o sea una persona muy tramposa pero tenía ciertos códigos tenía ciertos códigos y sabía de alguna manera que no podía prescindir de la experiencia de los ancianos después de dar ciertas instrucciones dice y nosotros vamos a estar o sea dependemos en mucho en gran medida del poder y la experiencia del abuelo Bhishma pero a la vez tenemos que protegerlo porque él es anciano y se puede distraer puede enfervorizarse tanto en el combate que capaz que lo 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 sorprenden por alguno de los flancos entonces por todos lados tenemos que protegerlo a él ¿qué aprendemos de eso? ¿qué podemos tomar de esto? por más que uno sea joven y por más que tenga hambre de mundo y quiera efectivamente comerse al mundo uno no puede prescindir de la experiencia de los mayores de la aparente de la aparente gravedad o solemnidad o precaución que los adultos que los mayores tienen respecto de ciertas cosas ¿no? como hay un dicho que dice los tontos se precipitan en donde los sabios temen entrar los tontos se precipitan donde los sabios temen entrar los sabios o las personas más en general las personas mayores son un poco más cautelosas un poco más serias respecto de muchas cosas parecieran estar como digamos disminuidos de entusiasmo pero esa disminución de entusiasmo o esa aparente disminución de entusiasmo no se debe a que no tengan ganas de hacer las cosas sino no todos por supuesto no sino más bien a que han hecho muchas cosas y han comprobado que tomarse el tiempo necesario para pensar y elaborar un buen plan es mejor que proceder a tontas y a locas precipitarse sin pensar demasiado entonces Duriodan siendo un joven entusiasta incluso perverso tramposo él sabía que su supervivencia dependía de la bendición de sus mayores de la experiencia que pudieran aportar en este campo en el campo de la batalla como en este caso pero podría ser en cualquier otro campo de la experiencia que podrían aportar tanto su maestro de armas como su abuelo el tío abuelo Vishma por eso se ordenó a grandes guerreros ahí presentes que lo protegieran protejan a los mayores él no quiso proteger a Draupadi a una mujer pero si habiendo cometido ese error y un poco él sospechaba que tenía que ver con eso que había hecho este Teotol lo que se desencadenó después esta batalla no quiso proteger a Draupadi a la mujer pero si al menos tenía un poco de resto de sobriedad como para pensar en que debía proteger al mayor al mayor de la familia al más sabio que era quien podía aportar solidez a esta empresa que era bueno la batalla estamos al principio del vagabatguita debemos decir que no terminó bien de todas maneras para ninguno de ellos ya estaban condenados por sus por sus actos previos por este bueno por esta ofensa de querer desnudar a Draupadi pero al menos lo 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 intentaron no o sea tampoco se quedaron ahí sin pelear ninguno de ellos o sea todos ofrecieron una resistencia bastante grande pero al final la justicia con mucha dificultad no sin sin este sin rigores y dolores y pérdidas tremendas no la batalla de Kuruxetra al final la justicia prevaleció de la mano de los pandavas del lado de quien de quien estaba del lado de quienes estaba el propio señor Krishna quien posteriormente más o menos a partir del capítulo 2 empieza a instruir a Arjuna al príncipe Arjuna acerca de los de justamente lo que es el Dharma si ok entonces acá se dice que Dronacharya era muy diplomático muy diplomático y su diplomacia le hizo entender que él estaba diciendo que que Bhishma era el más poderoso y el más fuerte y que se yo que él estaba también disminuyendo la valía del resto de los guerreros que eran más jóvenes que Bhishma Bhishma era el abuelo entonces para que no se no se sientan como bueno desplazados o ninguneados como se dice acá en Argentina para que no se sientan ninguneados les encargó que protegeran al abuelo respecto a esto en nuestra asociación en nuestra línea de asociación disipular hay muchos devotos muchos sí bueno devotos antiguos que tienen sabiduría pero quizás no tienen la la fortaleza o el empuje o el aparente entusiasmo que tienen los más jóvenes que quieren que tienen hambre de mundo y quieren comerse el mundo y entonces la la mirada que ellos pueden tener respecto de de las cosas es muy valiosa es muy valiosa la mirada de los devotos mayores es muy valiosa porque ellos ya tienen gran grandes experiencias como dijimos también han atravesado grandes rigores la vida mientras pasan los años nunca es del todo fácil ¿no? y su su opinión su 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 bueno eso básicamente su opinión sobre las cosas su cosmovisión de las cosas es muy importante así que todo todo aprendiz todo joven que está entrando a la vida debería recurrir a la sabiduría de los de los más mayores a veces sucede a veces y más en esta época sucede que los más mayores no saben nada que no tienen nada para dar pero algunos de ellos algunos de esos mayores sí aprendieron algunas cosas sí se dedicaron a aprender no se dedicaron a disipar su juventud hasta el final y a distraerse hasta el final sino que sí se dedicaron a aprender sí se dedicaron a cultivar conocimiento cultivar riqueza interior y al final de su vida o por lo menos cuando ya tienen una edad avanzada ese tesoro que tienen ese tesoro interior que tienen básicamente todo toda persona que lo tenga y que vea en ciernes el final de su vida obviamente lo quiere compartir toda persona sabia obviamente quiere compartir su conocimiento quiere compartir su experiencia y eso no se puede imponer porque la persona esa ya no tiene más el poder de la juventud sino que tiene el poder de la sabiduría pero el poder de la sabiduría no puede imponerse entonces debemos aprender que incluso una persona medio nefasta como es Duriodan o como era Duriodan incluso él entiende el valor de los mayores incluso él así que no no debemos debemos ser muy cada vez que nos encontramos con una con una persona mayor que sabemos que esa persona mayor ha cultivado durante mucho tiempo este tesoro del conocimiento tiene tiene una tiene un bagaje para compartir muy grande cuando nos encontramos con ellos debemos ser muy humildes muy dóciles muy respetuosos y muy ávidos de de conocer el mundo a través de sus ojos obviamente uno más tarde o más temprano va a conocer el mundo y ya lo estamos haciendo vamos a conocer el mundo a través de nuestros propios ojos y nos vamos a ir a la aventura y tener nuestras propias experiencias y está perfecto eso es es la ley de la vida pero cuando tenemos disponemos de la compañía de la asociación de una persona que tiene una mirada ya trascendida respecto de muchas cosas debemos ser ávidos tener ese hambre de mundo a través de los ojos de esa persona de esa persona sabia de esa persona respetable de ese maestro en todo caso y a hacer lo que se llama upadesha upadesha ponernos cerca de de esta de esta persona y escuchar como se dice escuchar a los pies del maestro upadesha upadesha ambrita el néctar que se obtiene estando a los pies del maestro eso no significa que todo el mundo sea un maestro total pero si cada persona tiene en su campo de experiencia algo algo brillante para dar algo algo valioso para dar y lo quiere dar en general es difícil encontrar bueno cada vez es más fácil encontrar a gente que no tiene nada para dar o gente que si tiene algo se lo quiere quedar porque así porque porque es muy egoísta como el interés egoísta que tuvieron tanto Bhishma como Drona al final o sea al callar frente a la humillación de Draupadi pero en ciertas circunstancias como en esto de lo cual Durian felicita a Bhishma que él es un gran guerrero si bien se cayó la boca cuando trataron de humillar a Draupadi él por lo menos en la batalla se se da por entero y eso está muy bien no todo el mundo es del todo perfecto así que siempre va a haber defectos incluso en las personas más 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 notorias más brillantes más adorables siempre los va a haber si la Prabhupad decía que incluso la luna tiene manchas incluso la luna llena tiene manchas y que su luz puede llegar a ser un poquito este teñida por las por las manchas de de la luna están trabajando en el techo ese cable que está ahí no es una víbora es un cable que la luz de la luna puede llegar a ser teñida por las pequeñas manchas que tiene pero si uno no se enfoca en la luz y no en las manchas entonces la luz de la luna es hermosa tal que debemos también nosotros disimular así como yo les pedí al principio que disimulen por favor los ruidos que hay acá los perros ladran los pájaros cantan más o menos este es el atardecer así que se van a poner a cantar eso no lo disimulen pero los camiones los colectivos las bocinas eso disimulen lo de igual manera los mayores todos tenemos muchos defectos y eso sería muy inteligente de nuestra parte disimularlos y si aprovechar de los mayores esa esa mirada experta que tienen de muchas cosas no de todas las cosas pero si de algunas cosas tienen una mirada experta sobre algún campo del conocimiento sobre algunos campos del conocimiento sobre cosas que todavía nosotros no vivimos o estamos intentando vivir y entonces ah voy a tirarme de cabeza y bueno si pedí el consejo a alguien antes de tirarte de cabeza aprendí un poco es como como se dice que uno podría que uno no se lanza a manejar sin haber aprendido a manejar o sea uno no maneja un automóvil sin haber aprendido a manejar el automóvil y uno aprende a manejar el automóvil con alguien que sabe manejar un automóvil porque si no es muy peligroso de igual manera la vida sin tener muy claro qué es lo que uno está por hacer puede llegar a ser muy vertiginosa porque los los sentidos mandan la mente manda las pulsiones en general mandan la inteligencia se deja y la la vida la vida es muy absorbente ¿no? y y y el destino que que enfrentamos es así muy complejo para cada uno de nosotros en virtud de nuestro karma de nuestra ignorancia de bueno de lo que nos toca vivir cada uno tenemos una vida singular ¿no? y así que antes de hacer cualquier cosa significativa para nuestra vida sería bueno que tomar tomáramos buenos consejos de los mayores buenos consejos de las escrituras que están ahí hace tanto tiempo marcando señalando caminos buenos consejos de los maestros ¿sí? que también están con toda la intención de compartir su conocimiento su experiencia sus realizaciones como se dice sus 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 epifanías ¿no? sus comprensiones acabadas de las cosas ¿por qué? y también de nuestras de nuestros congéneres de nuestros congéneres de las personas que están también luchándola con nosotros así que yo voy a dejar aquí si ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta que pueda contestar con mucho gusto me están llamando de arriba al techo ok bien si alguno está escribiendo una pregunta simplemente ponga sí y yo espero para que este darle tiempo a escribir la pregunta así que es medio complicado escribir preguntas en vivo si nadie pone sí ahora mismo entonces voy a considerar que no están escribiendo preguntas y en el futuro cuando este quieran hacer alguna pregunta o comentario respecto de la clase de la charla de hoy lo vamos a ver me como se dice me me mencionan a mí y a mí me salta la la notificación y yo voy a ver si lo contesto entonces así que llegamos entonces a un fin natural muchas gracias voy a ver qué está pasando arriba en el techo que me están llamando Ale Krishna que sigan muy bien y que tengan una excelente semana que sigan muy bien Gracias.